En este momento nos enlazamos con este chamaco, este joven que lo conocemos desde que era un niñito todo tierno, este chamaco Imanol Landete. Y Manolito, te mando un abrazo, ¿cómo estás, mijo? ¿Qué onda, querido Gustavo? ¿Todo súper? ¿Tú? A todo dar, ¿cómo va? ¿Cómo van los negocios? ¿Cómo van los campos? ¿Cómo van las avionetas? Todo está caminando padrísimo, caray. Fíjate que ha sido un cierre, el cierre de 2023 fue de muy buenas sorpresas y este 2024 arrancó, pero con todo. Oye, ¿te unes a los dos miles o cómo se llama este...? Dos miles pop. ¿Dos miles pop? Dos miles por siempre. Es que Bobo ha hecho muchas producciones, los noventas pop tour, los dos miles pop tour, tiene muchos otros conciertos, y cuando integraron este proyecto de los dos miles por siempre, híjole, y recibí la llamada invitación, la verdad, ¿por qué no? Ahí está Imanol, por eso nunca tenías que decir nunca. Claro. Imanol, de este lado te habla Erika, y qué bueno que te hayas unido. Yo la verdad quería aprovechar para preguntarte realmente qué fue lo que te movió, qué pudiste haber extrañado de este medio, porque hasta recuerdo bien clarito a tu padre, Emanuel Andeta, decir, pues no, él se fue por otro rubro, no lo veo volver a los escenarios, tú también lo habías declarado en algún momento, que estabas totalmente en otro rubro, y de pronto regresar, ¿cómo ha sido el regreso y qué te movió para hacerlo? Bueno, sabes, el alejarme del mundo artístico fue un tema multifactorial, ustedes muy bien conocen algunos de los porqués, y uno de ellos era que no podía yo aceptar entender la vida con presiones económicas, aunque sigan existiendo, porque todos tenemos altas y bajas, pero un camino más estable y que siempre fuera como colateral. Y de repente se presenta la oportunidad de hacer algo que me gusta, que son los conciertos y los escenarios, y pues dije, ¿y por qué no? Eso fue, además lleno de nostalgia, este es un concierto hiper, 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 ultra nostálgico. Te lleva, yo le digo a todo el equipo por acá, esto es una máquina del tiempo, porque además estamos ensayando y estamos recordando cosas que nos pasaron hace 15, 20 años, y toda esa energía y esos recuerdos, esas anécdotas, se están cargando en lo que se va a ver en el escenario. Entonces, la verdad a mí me llena de emoción, me tiene súper, súper, súper ultraprendido, y de verdad estoy muy ansioso por el primer concierto, que ya viene ahora el 7 de marzo, en la Arena Ciudad de México, que parece que ya está casi agotada la función. Entonces, híjole, la verdad que está súper chido. Muchísimas gracias. Da mucha emoción, Imanol, verte, de verdad, te saluda de estañón. Estás hermoso, mi niño, pero además queremos saber, yo personalmente, cómo suena, como canica, pero en la voz de Imanol, ahora, el Imanol de ahora. Pues el 7 de marzo lo sabemos. De ahí nos seguiremos con otras fechas. Vamos a Guadalajara, el 22 de marzo, el 23 a Puebla, en abril el 20 vamos a Mérida y el 26 a Monterrey. Entonces, vamos a ir repartiendo música y recuerdos por varios lugares de nuestra hermosa República Mexicana. Y bueno, pues sí, como canica, como canica andaremos por todos lados. Ay, pero no la cantas. Imanol, de verdad, va a valer la pena. Como canica, wow. Eso. Eso. Como canica, pues nos da muchísimo gusto saludarte, Imanol Andeta. Mucho éxito. Igualmente. Que te veamos disfrutar mucho. Eri, tienes una pregunta. Sí, preguntarte, ya para el regreso, ¿cómo te sentiste? Me imagino, no sé, la condición o, como dicen, desencanchado. ¿Cómo fue esto después de tantos años alejado? Ha sido mágico, ha sido mágico. La verdad, estoy súper agradecido con todos mis compañeros artistas, porque son de verdad gente maravillosa. Y sabes que sentí que llegaba a un lugar como si el tiempo no hubiera pasado. Ok. Esa fue la sensación. Entonces, luego, luego nos enganchamos de las sorpresas que tenemos preparadas para el concierto y colaboraciones. Todo ha ido fluyendo suavecito, suavecito, sin ningún esfuerzo superior al de buscar hacer una excelente ejecución. Porque todos aquí estamos mentalizados a llevar un súper espectáculo a los escenarios. Y no, 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 de verdad que no lo batallé. Qué bueno. Estoy hiper, hiper, ultra emocionado. Eso sí, y por supuesto, y como mi papá siempre me dijo, prepárate, ensaya. En ningún momento te subas a hacer una improvisación, porque la gente merece tener un gran espectáculo y es lo que aquí estamos haciendo. Y Manuel, puedo preguntarte si habrá oportunidad, porque a tu niña no le tocó verte cuando estabas en los escenarios, que en esta ocasión ella pueda estar contigo, que pueda verte en este show. A mí me encantaría. Me encantaría que ella conociera una faceta de su papá, algo que ha sido parte de su vida. Me encantaría. Además, se escuchan mis canciones. Dice, pues la papá, papá chiquito. Ahora, ahora, ahora ya, 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 ya habla. Este, ya habla bien, entonces chiquito. Antes era papá chiquito, papá más grande. Oye, Manuel, ahorita estás ensayando para este dos miles por siempre, pero normalmente, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Pues a los temas corporativos. Este, mi trabajo ordinario, pues la compañía operadora de estacionamientos con mi hermano, que después de pandemia, pandemia fue muy dura para muchas personas, incluso nosotros, y pues a trabajar en eso, en eso, mis gorras, como la que traigo puesta. Este, pues soy un ferviente defensor e impulsor de nuestro México, entonces, pues esta, esta es una edición del 213 aniversario de la independencia de México, y a pintar. Estoy pintando, querido Gustavo, estoy pintando mucho. Esa es una de mis, de mis líneas de, de, de expresión artística que había tenido muy cariadita. ¿Y qué estás pintando? Estoy pintando con acrílico, y creo que me he metido a un mundo como surreal. Ya luego, luego, luego les enseño un poquito. ¿Estamos viendo algo ahí? Ah, no sé, no veo, no veo la pantalla, pero, pero de las cosas que salen en mi Instagram, este, de, de, de eso, de eso, de eso, ese es el cuadro que estoy ahorita haciendo precisamente. Y voy ya más de un mes trabajando en, en, en ese cuadro. No, no, no veo la pantalla, pero, si es de lo que he publicado recientemente. Sí, 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 sí. Hay una lengua por ahí, y le sale otra lengua de la lengua. Son cosas ilógicas, irracionales, contrarias, y, y pues son historias que suceden entre todos estos personajes, que se llaman malacrías. Entonces, este es de estos cuadros que, que, que llamaré de los malacrías. Y Manolo, andete un abrazo cariñoso, gracias. Cuídate mucho. Nos estamos viendo, mi hijo, adiós. Gracias, gracias. Ya no lo soy yo, pero bueno. Nos vemos mañana. Gracias, cuatro de las treinta, bye.